i hola amigos youtube cómo están en este vídeo estoy haciendo un pequeño tutorial o truco no sé cómo te lo llamarán ustedes bueno en este vídeo voy a hacer una fogata en microsoft edición 0.14 1.3 bueno chicos antes de empezar la meta de likes en llegar a 35 likes en este vídeo para traer más vídeos sobre mike de minecraft trucos y tutoriales y bien para decoración de su casa y no lo olviden chicos los cinco primeros comentarios serán saludados en el próximo vídeo y bueno este vamos a empezar con el tutorial vamos a poner una persona bueno espero que haya aquí bueno lo material que necesitan tener bastante barcos para una pala antorchas bueno lo primero que tenemos que hacer es un cuadrado un cuadrado cuadrado tiene que ser un cuadrado cuadrado así y bueno la remedio la dejan le ponen una antorcha así tienen que quedarle y bien ahora ustedes tienen que hacer es volar así y ahora para utilizar el barco presionan ahí y ven no se moverán de ese lugar y ésta y tienen que subir un poquito más hasta que le salga la letra a abordar ahí ya salió a abordar ya no se va a poner bueno aquí podemos bastante barco y da la vuelta despacio para que se vaya haciendo como si hubiera palos en la fogata también como usted está viendo cómo está quedando y bien miren ve vamos así ustedes tienen que estar haciendo para que se haga como una fogata se vea como una fogata bien parece que estoy terminando un poquito más bueno como ya dije no se está moviendo de esto y dale like al vídeo si te está gustando y suscríbete comparte el vídeo bueno aquí parece que esto ahora vamos a bajarnos bueno chicos hay bueno me está dando un poco de lag bueno chicos así tiene que quedar la fogata se ve bastante buena les quedará como para decoración y bien esto ha sido todo el vídeo bueno no todo el vídeo este antes me estaba olvidando antes de terminar este vídeo voy a saludar a las siguientes personas que me pidieron que la salude en el vídeo anterior y bueno como ya les dije los cinco primeros comentarios los estaré saludando en el próximo vídeo y sólo por esta vez nomás estoy mandando saludos a todos los que me pidieron en el vídeo anterior bueno vamos a empezar no le voy a poner la imagen de su canal porque se me va mucho tiempo como ustedes saben me manda mucha tarea y este vídeo lo estoy tomando este vídeo estoy dejé de hacer un poco de deberes para hacer el vídeo y bueno aquí ya lo estoy haciendo y bien este vamos a comenzar vamos a enviar saludos a brian nava naranja naranjo a nui jim gamel a jota gamel en gar loco 14 juan joe gamel johan 146 es traidores 260 tm ya irroy 06 es lais crafter hago pp gratis para andy craft xd serleis 899 gt para alex mc 3365 gameplays y más para game gameplays z para kairon gt para gamer pro light tower xd el gamel soñador beto gamel 172 para el alex randón dani y una llena gay bring way hey para lo que 2001 en card pro gamel louis flamer gamel hd alan super mario wii angel pro 8b android metacraft jorge 921 barcenas héctor gámez gato gamel fuf xx escrito y tip para el liga marzo y tip para lenin hd pro y tip face hay para jaime android se usa gamel z lg y el último que es batman fly y bueno usted si no me equivoco este pondré el vídeo de todos los canales que me pidieron saludos les pondré ese pequeño vídeo que los que me comentaron aquí se o aquí ya no va a ver la parte de my craft que me quede y bueno este ha sido todo el vídeo espero que te ha gustado dale like suscríbete no olvides compartir vídeo y chao hasta la próxima chau